Lo hace con esta publicación de su libro Calviva. El ex subcomisario narra algunos de los secretos mejor guardados de la historia de los GAL. Amedo apunta directamente a los que considera verdaderos responsables políticos de la guerra sucia del Estado contra ETA. ¿Les parece que lo repasemos? ¿Quiénes son los responsables políticos de los llamados grupos antiterroristas de liberación? Treinta años después de uno de los episodios más oscuros de la historia de España, José Amedo intenta dar respuesta a esta y a otras muchas preguntas con su libro Calviva, un título que evoca el asesinato de los terroristas Laza y Zabala. El ex subcomisario de policía reconstruye cómo vivió su implicación directa en la trama de crímenes de los GAL durante los años 80 y apunta directamente a los que él cree responsables. Torturador nato y delincuente con toga. Son solo algunos de los calificativos que Amedo utiliza para referirse a la actuación del juez Garzón en la causa contra la denominada guerra sucia del Estado. A lo largo de casi 400 páginas, el ex policía lamenta también que la justicia no haya juzgado aún al señor X de los GAL, Felipe González. Amedo asegura además que el mismísimo rey Juan Carlos estaba al corriente del terrorismo de Estado contra ETA. Calviva es un libro que deja al descubierto las entrañas de los GAL. El relato en primera persona de alguien que no se arrepiente de nada, tampoco del asesinato de Tarras. Don José Amedo, ¿cómo nació todo? ¿De dónde partió la creación de los GAL? Un momento, esto parece que se mueve. No sea por la pregunta. Vamos a ver, en principio hay un hecho histórico que lo narra un periodista, lo ha narrado en distintas ocasiones, además un periodista de prestigio, como es Martín Prieto, que dice que al final del 82, justo un poco antes de llegar al poder, Felipe González, en una habitación del hotel Ercilla, le pregunta que qué le parece si empezamos a matarlos. Estaba refiriendo a ETA. A mi lado, a mi derecha, tengo a Melchor Miralles, que creo que después de una rueda de prensa, cuando yo ya estaba encarcelado, Felipe González, alguien le, creo que fue Pedro J. Ramírez, le hice alguna referencia por lo que estaban escribiendo en Diario 16, y Felipe González, creo recordar, y no me equivoco, Melchor lo podrá ratificar. En cualquier caso, creo que dijo que nosotros dejaríamos de matar a ETA cuando ETA deje de matarnos a nosotros. Es decir... Fue en el Congreso de los Diputados, no en una rueda de prensa. Bueno, yo recordaba que eso existe. En un aniversario de la Constitución. Si en el año 1982, al final del 82, si al final del 82 ya le está diciendo a Martín Prieto que qué le parece si empezamos a matarlos, es obvio, quién decidió. Además, esa decisión no se puede tomar más que al más alto nivel del Estado, es decir, del presidente del gobierno. Porque el autor intelectual de la creación fue Ricardo García de Amborenea. Los socialistas vascos tuvieron una gran incidencia en la decisión final, ¿no? Pero esa decisión, por mucho que Ricardo García de Amborenea, que fue un pilar fundamental en la estructura y en el desarrollo local, digamos, si no cuenta con el apoyo de Felipe González, es imposible llevar eso adelante. Un hecho de estas características, que dura tres años más o menos, tres años y pico, si no está respaldado por la máxima existencia del Estado, no dura ese tiempo, no dura más alto, evidentemente. Y luego hay otra cosa, que yo lo puedo acreditar con documentos. ¿Por qué las más altas instancias del Estado colaboran en el encubrimiento de las actividades del local? Me estoy refiriendo a Pascual Sala, presidente de la Tierra Suprema, entonces yo le mandé un telegrama, me estoy refiriendo a un señor que fue juez, que era Juan Alberto Belloc, un gran encubridor, ese hombre tan demócrata, tan puro, yo le mandé una carta desde la cárcel y le expliqué todo. Le puse el esquema del GAL, al día siguiente vino un abogado a decirme que, por favor, que era un tema de Estado, que no le mandase ese tipo de documentación, que se ponía muy nervioso, que se ponía muy nervioso. El hijo Hernández me llamó a su despacho para decirme, me ha dicho Felipe González que después de las elecciones os indultamos. Felipe González movía todo, Felipe González si lo ha creado es el que mueve. Y evidentemente, cuando, que esto también lo recordará el señor Miralles, en la rueda de prensa, dijo, al poco tiempo de estar encarcelados, Felipe González que a medio de domingo tenía derecho a estar respaldados por el gobierno de la nación. Creo que le quiso preguntar, hacerle determinadas preguntas el señor Miralles, y creo que Felipe González no quiso responder. Todo indica, sin ningún tipo de dudas, todas las instrucciones, todas las promesas que me venían a mí a través de los abogados. Los abogados nombraron al gobierno. Así de sencillo. Todo va hacia allá, y no puede ser de otra manera, y no fue de otra manera. Es decir, que la X de los GAL es Felipe González. Es Felipe González, sin ningún género de dudas. ¿Usted pudo haberse negado a participar en todo esto? Pues me pude haber negado, evidentemente. ¿Y por qué no lo hizo? Pues mire usted, muy sencillo. Es que hablar ahora de este tema tan delicado, tras basado en el tiempo, se ve de otra manera. En aquellos años, a principios de los 80, estaba cayendo gente permanentemente. Francia no colaboraba con España. El reducto más importante ETA era su santuario francés. Había habido un intento golpe de Estado. La moral de la fuerza ciudad del Estado estaba por los suelos. La justicia no funcionaba con respecto a ETA como funciona ahora. Felipe González le rogó por activa propasiva a François Mitterrand que colaborase con España. A mí me habían intentado asesinar la primera vez en el año 73. Había visto morir a mucha gente a mi alrededor. Gente que estaba en este momento conmigo y dentro de un rato estaba muerto. En el año 81 intentaron de nuevo matarme. En el año 87, Josu Ternera me hizo un seguimiento personalmente. Él me quiso matar con un rifle con mirada telescópica. En el año 88, con un colaborador de ETA en Vitoria. Es decir, antes de que empezase el local, me habían intentado asesinar dos veces. Había visto morir a mucha gente. Yo tenía, desde el principio de instalarse ETA en Francia, una gran red de informadores. Que luego me pidieron. Un amigo de una persona que está aquí, que coincidió con él en la cárcel. Esto lo digo por el señor Conde, que estuvo con Julián San Cristóbal. Julián San Cristóbal me pidió, cuando primero nos dijo, que era una decisión del gobierno, del gobierno, que corría a la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Que transformarse toda esa red para otras actividades. Con la... Es humano, ¿no? Con una persona que la han querido asesinar ya antes de que empezase eso dos veces. Ya había visto morir a mucha gente. Y el momento, tan dramático que ese, que se vivía, pues lo más lógico es que no dijese que no. Esa red se convirtieron en los mercenarios. ¿Quién decidía los objetivos contra los que había que actuar? Los objetivos los buscaban los colaboradores que estaban en el interior. Los colaboradores. Y una vez que había una serie de objetivos clasificados y localizados, automáticamente se notificaba al responsable directo, al que daba la orden definitiva, que eran los responsables directos de las fuerzas de la ciudad del Estado. Estamos hablando del señor Vera y estamos hablando del señor San Cristóbal. ¿Usted de quién recibía órdenes? Yo directamente del señor San Cristóbal. Y al principio del señor Vera. Y luego, posteriormente, yo recibía órdenes, en la cárcel ya recibía órdenes de todo el mundo. De el señor Corcuera, de el señor González, de Elijo Hernández, de Pascual, de todo el mundo recibía órdenes. Habría que encubrir, habría que tapar. ¿Cómo se planificó el asesinato de Santiago Brouart? Pues mire, yo tengo... Uno de los objetivos que yo tuve al comenzar a escribir este libro era precisamente aclarar ese tema. Aclarar ese tema. ¿Por qué? Pues porque a mí me acusaron. A mí me acusaron, normalmente me acusaran de todo. ¿Pero usted quedó absuelto de ese crimen? Sí, por supuesto, por supuesto. Es más, yo no tenía nada que ver. Ese crimen se gestó como consecuencia del asesinato de Casas, del senador Casas. Julián San Cristóbal acaba de ser nombrado director de la Ciudad del Estado. Cuando estaban reunidos en el Hotel Ercilla, creo que era el 24 de... El 24 de febrero del año, eran unas elecciones del 84, ¿no? O 84, cuando mataron a Casas. Allí se empezó a gestar la venganza política. Casas era un hombre, un socialista que tenía mucha pesa en el País Vasco. Y por contra, el señor Brouart, que era de una línea, dentro de la línea de la izquierda radical a Berchale, era, digamos, el más moderado. Pero, a nivel de incidencia en el entorno político en el País Vasco, tenía un peso muy específico. Y ahí se gestó la idea de matar al señor Brouart, a partir de ese momento. Uno de los mayores errores de los GAL fue secuestrar al hombre equivocado. Se llevaron a Segundo Marey, en vez de aletar al que andaban buscando. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Mire, yo voy a decir una cosa. Julián San Cristóbal era un hombre, bueno, en general, llegaron los socialistas al poder con una prepotencia absoluta. Si ya de entrada, a finales de los años 82, le está diciendo Felipe González a Martín Prieto que es que le parece si empezamos a matarlos, pues bueno. Había un contagio generalizado entre los sociéticos vascos y el gobierno de la nación, ¿no? San Cristóbal era... Incluso se llegó a entrevistar, que es algo inaudito, eso es fruto de la prepotencia. Casualmente, cuando estaba secuestrado Marey, se llegó a entrevistar con los mercenarios que yo había traído. Es que es inaudito. Pero la prepotencia estaba por encima de lo demás. Un error relativo. Esa persona estaba ya señalada porque esa persona trabajaba en la cooperativa Socoa y algún otro servicio de información quería llevárselo. Y luego hay otra cuestión muy importante. San Cristóbal. Y quien estaba detrás de San Cristóbal, es decir, Barro Nuevo, Felipe González, llegó un momento que, desde el principio, sacaban más beneficios de cara a la estrategia que se había montado, que era, no era acabar con ETA en el sur de Francia a tiros, era que los franceses tomasen la postura de colaborar con España. Los daños colaterales, y este es uno de ellos, por ejemplo, se podría decir que es uno de ellos en su cuestión de Marey, aunque Marey estaba dentro de Socoa y unos años más tarde se averigüó que era un reducto importante de ETA, ¿no? Pero Mariba se le intentó, se le utilizó para que liberasen a unos funcionarios de policía que estaban presos en Francia. Es decir, los daños colaterales en toda la estrategia de los GAL, los políticos, los responsables políticos de los GAL se beneficiaban bastante más. ¿Por qué? Pues bueno, pues si hay dos ETA, respetan un local y hay algún francés, porque los franceses colaboraban bastante y formaban parte de la infraestructura de ETA. Si algún francés caía, era un daño colateral que sensibilizaba a aquella zona para que reaccionase el gobierno francés. Los políticos buscaban también los daños colaterales. Señor Amedoro, ahora invitamos a nuestros contertules a que se incorporen a la conversación, pero también fue un daño colateral el asesinato de Juan Carlos García Goena. Otro error. Eso todavía está un poco distante de los GAL. Los GAL, François, ya Chirac negocia automáticamente cuando llega al poder en febrero del 86 con Felipe González y le dice que era el objetivo que tenían. Dice, acaba con el GAL y colaboramos con vosotros. Pasó un año y pico desde que se dio la orden de que se acabase el GAL. Eso todavía sigue siendo un poco, tiene un halo de misterio todavía, pero creo que está en vía de esclarecerse. Román Zendoya. Buenas noches. A mí hay dos cosas que me... La primera que me gustaría saber es cuánto dinero de los españoles ha gastado usted en el casino de Londres de San Sebastián y cuántas putas les hemos pagado a los mercenarios de los GAL. No sé cómo responderle. Alguien me ha sugerido que si alguien me molesta, aparte que cuente cinco o diez, en principio no quiero ofender a nadie, pero usted es un ignorante en esta materia. Usted está pervirtiendo las situaciones. ¿Usted sabe cómo se utilizaban los fondos reservados? ¿Tiene usted idea de cómo se utilizaban los fondos reservados? Muy mal, porque se destinaban ¿Cuál era la mecánica de los fondos reservados? La que ha contado el señor Vera. ¿La sabe usted? Exactamente, la que ha contado el señor Vera. El señor Vera contará su versión porque el señor Vera está sentenciado que era uno de los que se llevaban los fondos reservados. A los funcionarios de las fuerzas del Estado que trabajaban al nivel de información, se les hacía un pequeño anticipo en ocasiones determinadas. Cuando había que pagar a un colaborador, después de que venía la información, te daban los fondos reservados. Y cuando había alguna operación de este tipo, cuando se llevaba a cabo la operación, es cuando pagaban los responsables políticos de los GAL. No, pero, es que usted se está haciendo pensar que de repente te da una maleta llena de dinero y dice, venga, toma, a matar etarras. ¿En qué cabeza cabe eso? Eso es pervertir la realidad y usted la está pervirtiendo. Es como decir que el señor... quiere manipular a la opinión pública. Como que el señor Segundo Marey era de ETA. Es como decir que todos los policías son mercenarios como usted. ¿Cómo ha dicho usted? ¿Qué? ¿Cómo ha dicho usted? Que decir que Segundo Marey era de ETA... Yo no he dicho que era de ETA, ¿eh? Que trabajaba en Sokoa y que luego se supo que también era de ETA. Le voy a decir que había contado otra vez hasta 10, ¿eh? Usted se está pervirtiendo totalmente. Yo no he dicho que era de ETA. No, no, ha dicho que luego se supo que era de ETA que trabajaba en Sokoa. Que trabajaba en Sokoa. ¿Sabe usted que se puede infiltrar a esa persona de alguna manera? Usted está pervirtiendo las situaciones y yo en mi vida he sido putero como dice usted. Eso igual lo ha sido usted. Eso igual lo ha sido usted. No, no lo he sido nunca. Eso igual lo ha sido usted. ¿Cuántas hemos pagado los españoles? Tiene cara de ello, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí tiene usted cara de putero. Yo no voy a contar hasta 10 porque faltará respeto. Les agradeceré a usted. Hable con criterio. He preguntado con mucho criterio. Ese señor que está sentado a su alo publicado en los periódicos y usted ha salido en todas las informaciones sobre los casinos de San Sebastián. ¿Cómo dice usted? Cuando iban al hotel de Londres. Le he dicho a usted si sabe cómo se manejaban los fondos reservados. Le he dicho que sí que nos lo ha contado el señor Vera. El señor Vera le ha contado su versión porque el señor Vera es el que se le lleva. Porque le tengo que creer a usted la suya. Pero perdón un momento. Pues es muy sencillo. Vaya al registro de la propiedad y mire cuántas propiedades tengo yo. Y mire cómo vivo yo. Eso no exime de nada. Y mire cómo vive el señor Vera. ¿Cuántas identidades falsas puede tener usted? Yo qué sé. Que sean segundas identidades como ha habido gente en las fuerzas de seguridad del Estado que ha tenido. Usted sigue pervertiendo las situaciones. Yo no puedo tener ninguna identidad falsa porque no pertenezco a la fuerza de seguridad del Estado ya. Yo no pinto ya nada en ese tema. Con lo cual usted quiere pervertir permanentemente las situaciones. Y no siga por ese camino porque si no lo hablo con usted. Vamos a ampliar el debate. Manolo. No, yo voy a terminar y voy a concretar un poco el tema este del dinero. Si es cierto, señor Amedo y usted lo sabe porque se publicó y se publicaron unos documentos que la chancha les hizo a ustedes un seguimiento y que se publicó en la prensa sobre esas visitas al casino. No sé si eran para ir al casino o para que se entrevistaran ustedes allí con intermediarios o con chivatos o con topos. No lo sé. Pero usted sí me dijo a mí en una ocasión y me lo dijo en una conversación pública no privada que uno de sus jefes un alto cargo del Ministerio del Interior no voy a decir el nombre se quedó el dinero que había sido aprobado y destinado para una operación. Eso sí es cierto. Eso es cierto que se quedó una persona con el dinero y es cierto que está hablando usted del tema brugar. Se quedó una cantidad... Pero si lo cuentan en el libro que Rafael Massa se quedó 11 millones... No, no, no. Yo no estoy hablando del libro porque no lo he leído todavía pero sí estoy hablando de una conversación que tuve con el señor Almedo y él me dijo a mí que un alto cargo no era Massa era más alto todavía. En el libro habla de Massa Pues se ha quedado en la parte intermedia Melchor. Él hablaba de alguien más alto. Eso sucedió con frecuencia con los cargos políticos. Con los cargos políticos sucedía con mucha frecuencia. Ellos ponían unas... le quedaban el dinero. No sé por qué se río usted. Hombre, sí, claro. No sé por qué se río usted. Usted es por el sueldo sin más. No, Román, pero es que Vera fue condenado por quedarse el dinero de los fondos reservados. Al margen de lo que... Eso es así. Usted no quiera... Si es usted amigo del señor Vera es su problema. Pero todo lo demás que está diciendo... Es su problema. Pero bueno, me puede contestar y... Todo lo que está diciendo, ¿qué? Lo que está diciendo usted. Contéstele que le está... Señor Ramedo, me gustaría que se extendieran un poco en cómo funcionaba... El que se va arriba es ello. Le hace lo que quiera. El que se va arriba es ello. Bueno, la pregunta que le he hecho, ¿no? ¿Cómo se manejaba en esa parte alta de la cúpula del ministerio ese dinero? O sea, que ese dinero no le llegaba a usted y no le llegaba tampoco a los mercenarios que se quedaba por aquí. No, 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 no. Una parte importante. No, 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 no. El dinero llegaba cuando se hacía una operación. Llegaba, además, venía directamente del ministerio del interior. No es que te lo den previamente. No, no. Cuando había una operación, además, se ha escrito, dice, si no hay muertos no pagan ellos, los políticos, los responsables políticos. Se pagan todas las operaciones cuando las operaciones se realizaban. Totalmente. Eso es así. Yo me habré entrevistado con tres o cuatro mercenarios de los GAL y le puedo asegurar que me llegaron y me dijeron y me afirmaron que no habían cobrado por alguna operación. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo no soy el que abarca todo el GAL. Yo he dicho que sea usted el intermediario de esos comandos. Yo no... Que no cobraron, que no les llegó el dinero. Yo he dicho todo el GAL, eh. Pues mire, por ejemplo, a mi señor Morcillo también me dijo que había cobrado lo mínimo, ¿no? Habían prometido 25 millones y solo cobró siete, me parece, ¿eh? O sea, que eso no dependía de mí, en absoluto. Que haya sucedido eso, puede ser, pero desde luego en... con mis colaboradores en cualquier sentido de... en todo el mundo de la información, no hay ninguno que pueda decir eso, porque si no, pues no hubieran... Primero si no les pagan no funcionan y no llevan a cabo nada. Tanto el informador como cualquier otro tipo de persona que opere en otras situaciones, ¿no? Y no cree usted... Termino... Por favor, sí, sí. Y no cree usted que esas situaciones fue lo que provocó al final los pocos que les apoyaban a ustedes, eso provocó un rechazo y al final esa imagen de chapuza, ¿no? De chapuza a lo largo de alguna de las acciones. Yo he estado en juicios en Francia y la propia fiscalía decía que alguno de los miembros de los comandos no llegaba a un coeficiente intelectual de la media o sea que ya a partir de ahí los comandos tampoco eran nada del otro mundo. Bueno, pues yo lo que quiere que le diga yo no no era el que les hacía un test a cada uno de los individuos que iban a funcionar eso está claro y vuelvo a repetir que yo no controlaba todo de la estructura de los gales o sea que con respecto a lo que a mí me afecta yo sé cómo me movía. Melchor Miralles Buenas noches señor Amedo Buenas noches Yo le he ido con enorme interés el libro y quiero empezar formulándole una pregunta que me afecta una cosa que es la única que cuenta de mí en el libro no es verdad yo espero que el resto del libro si lo sea la que se refiere a mí cuando usted dice que el juez Garzón me utilizaba para que yo interpusiese denuncias contra usted en Francia para justificar comisiones robatorias como usted esto lo ha escrito en la página 204 del libro a mí me gustaría que me diga una denuncia que yo haya interpuesto contra usted en Francia en España en Singapur en el planeta tierra una bueno el señor Miralles hemos hablado antes de empezar no no voy a entrar en polémicas lógicamente pero eso lo ha escrito usted no la va a interponer directamente usted en su momento pudo utilizar a otras personas para que canalizase una serie de denuncias que luego iban a repercutir en España pero diga a quién porque no diga si dice a quién porque yo no he canalizado ninguna denuncia por ejemplo o de Rousseau por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo le he dicho a usted en alguna ocasión que algún día le voy a contar primero quién le llevó aquel zulo yo estoy deseando con quién se ha entrevistado usted cuánto le pagaba con quién me entrevistaba lo sé yo perfectamente quizás entre usted y yo sigamos a un acuerdo posiblemente algún día podamos escribir un libro juntos sobre eso bueno pero yo insisto lo que cuenta usted que lo estoy diciendo es mentira radicalmente mentira no le he denunciado a usted nunca lo digo para que quede claro no no lo digo yo el que ha escrito que yo le denuncie a usted lo ha escrito usted José Amelos usted sabe que yo estoy asuelto por el tema Goena si yo no hablo de Goena no 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 pero vamos a hablar vamos a una parte usted sabe cómo se manejó a unas señoritas a unas señoras que estuvieron acusándome a mí de ese tema no no si se refiere a que yo tuve mucha relación con dos señoritas como usted dice hace dos años coincidimos sus decisiones en el juicio de Planchuelo salimos juntos que tenían una relación con usted y con Michel Domínguez Blanca Balsatec que no me habla afortunadamente pero le digo que no diga cosas de nombres y apellidos yo no he manipulado nada yo he hablado infinidad de veces con ellas y he publicado sus testimonios que se aportaron a la causa en directo en el gato al agua tenemos mucho tiempo por delante para plantearles una serie de preguntas que hasta hoy todavía no han tenido respuesta quizá la tengan esta noche José Amedo es el autor de Calviva en 20 segundos continuamos hablando con él en directo en el gato al agua ¡Gracias! ¡Gracias! Son las 10 de la noche las 9 en Canarias por cierto un saludo a todos los que se incorporan ahora a la sintonía del gato al agua y un saludo a Samuel que sé que nos está viendo desde Canarias justamente desde Santa Cruz de Tenerife le mandamos un saludo a él y a todos como decimos los que se incorporan a esta sintonía en el momento en que les estamos hablando de Calviva el libro de José Amedo el propio José Amedo en persona se encuentra hoy en directo en el gato al agua desvelando las interioridades de lo que fueron y supusieron los GAL Melchor le estabas planteando alguna pregunta al señor Amedo Sí bueno ya no quiero insistir con ese tema en relación con el tema de los fondos reservados un mercenario contratado por usted a quien usted facilitó un documento de identidad falso en el que llegó a poner su huella dactilar Pablo Figueredo Fondes en la prisión de Gradignán en Burdeos me contó yo intuyo que era verdad es la versión de Pablo Fondes que si no me equivoco falleció que a él se le contrata se le garantiza una cantidad que no recuerdo de varios millones de pesetas por cada muerto por cada persona a la que asesinara él le detienen inmediatamente después de cometer unos asesinatos y que su sensación no cometió ninguno bueno frustrados porque dispararon contra un Maru hubo numerosos heridos un atentado especialmente espectacular donde estaba Jack Snell cuando formó una parte pero a lo que voy el señor Fondes a mí me dijo a mí me dieron 30.000 pesetas de adelanto como un pequeño adelanto y me dijeron cuando los hayas matado por cada cadáver tantos millones 10, 12 los que fueran no lo recuerdo pero a lo que voy y me dijo a mí alguien de la organización que me contrata no puso nombre apellido no le acuse a usted si lo hubiera acusado se lo diría difícilmente me dijo alguien ganaba dinero a nuestra costa nosotros hemos sido delatados se refería a varios mercenarios por quienes nos contrató porque de esta forma como tienen contactos en la policía francesa hay un dinero que en vez de llevárselo a los mercenarios como nos delatan a la policía francesa y nos trincan el dinero se lo queda a alguien de la organización es una buena teoría desde luego pero sabe usted ¿quién se quedó con los millones o el dinero que hubiera que haberle dado a Pablo Fontes usted después de estar Pablo Figueredo Fontes en la cárcel ¿volvió a estar con él cuando estaba fuera? no ya yo he estado con Pablo Fontes una vez en mi vida en la prisión supongo que no iba a ser nadie tan cretino de ir a pagarle a la cárcel al señor Fontes y por otra parte le he dicho que los políticos responsables del local no pagaban los heridos pagaban los muertos así de sencillo con lo cual esa teoría se cae sola Carmelo Tinas entiendo señor Hamedo que los libros después de escribirlos no sé si lo ha escrito usted directamente o ha tenido algún negro ayudante que le eche muy cable con la pero que mire acabo de venir hace un rato a la tarde no sería extraño perdóname hace un rato hace a las 5 y media he estado con un cirujano vascular tuve una tromoflevitis en la pierna como consecuencia de escribir este libro durante dos años por estar horas y horas sentado y horas y horas dándole vueltas no le quería decir que yo sí tengo que decir eso que quienes conocemos a José Hamedo yo estoy convencido que lo ha escrito él sin ninguna duda porque utiliza expresiones que son muy carácter no tenía malicia la pregunta era curiosidad pero le decía que los libros además de escribirlos luego hay que venderlos y que para venderlos a veces hay que decir cosas sacar titulares con más rotundidad hoy por ejemplo pues usted se ha mostrado rotundo en la responsabilidad de Felipe González cree que fue el que lo movió todo querellas quiero querellas si alguien dice que miento que me interpongan querellas sí ya pero es que usted sabe cómo funciona esto de las querellas hay gente que no le interesa desacarellarse para entrar en el juego en el otro libro me pusieron dos pero déjame que le diga en la rueda de prensa yo no he tenido la oportunidad de leer el libro pero en la rueda de prensa según me dijeron usted señaló también al rey el rey también lo sabía eso es lo que yo no digo que yo no he dicho que el rey sea responsable que el rey ya estaba al corriente perdón un momento perdón un momento déjame que le responda eso es que eso es mucho hay un libro de un periodista muy cualificado que se llama Miguel Ángel de la Cruz nadie se acarelló contra ese libro el señor Garzón narra el señor Miguel Ángel de la Cruz que el señor Garzón era una comida con gome de liaño cuando eran amigos y otras personas y eso surge a raíz de que en una ocasión hay una recepción en la zarzuela y el rey le dice creo que era el señor Anguita le pregunta por le pregunta por Garzón le dice que es un cazafamas o algo por el estilo Anguita se lo cuenta aquel juez que murió como se llama que era mi amigo de Garzón juez Navarro juez Navarro exactamente Joaquín Navarro Joaquín Navarro Joaquín Navarro Joaquín Navarro cuando se lo cuentan a Garzón delante de gome de liaño que está muy bien detallado en ese libro Garzón creo que era no creo era un hombre que era muy mal hablado utilizaba expresiones antisonantes permanentemente montan en cólera y empieza a hablar de temas de fondos reservados con respecto al rey pero en otra conversación posterior les dice en esa comida que el rey le ha llamado cuando estaba investigando el tema en la segunda parte cuando revienta en el año 94 por sus coacciones y por sus amenazas hacia mí y hacia Domínguez dice que el rey le ha llamado lo narra en el libro que le ha llamado para que deje de investigar el local porque es un asunto de estado y eso lo dice Miguel Ángel de la Cruz y nadie se ha querellado yo le decía esto por cierto yo narro que se entrevista con mi padre en la Olimpiada 92 porque una de las una de las frases que ha dicho usted aquí es que Baltasar Garzón yo no digo que el rey sea responsable que Baltasar Garzón era un torturador nato yo no sé si lo de torturador nato es una licencia literaria defina usted torturador que como torturaba según usted eso lo tendrá digamos contrastado para decirlo con esa rotundidad como torturaba para llamarle torturador nato que es una no se preocupe se lo voy a llamar como torturador sinvergüenza canalla abyecto puse el abyecto irrepelente déjame que le diga que eso es un rosario de improperios está bien pero yo lo que quiero que se cree que me explique que es para el torturador nato simplemente es mi pregunta después de pasar por un proceso sobre todo cuando nos estaban acusando del tema de García Buena a mí por ejemplo me tuvo desde las 5 de la mañana un día en los calabozos de la audiencia nacional había instrucciones de que no se nos podía dar ni alimento me tuvo encerrado hasta las 7 de la tarde después del traslado de la prisión me tuvo encerrado permanentemente no nos dio ni de comer ni de comer luego él presionaba a nuestros familiares para que nosotros hablásemos presionar amenazarte permanentemente que te va a reabrir sumarios que si la sala te suelta él te va a decretar una prisión preventiva por otro sumario nuevo decirte y que le va a parecer a la familia de tu mujer si ahora yo la meto a la cárcel digo luego se demostrará que no tiene nada que ver unas cuentas que aparecieron en suiza pero de momento va a la cárcel y ahí se pasa muy mal como tú bien sabes ¿qué van a opinar sus familiares? ¿qué van a opinar a Michel Domínguez que es una víctima de este tema que Michel Domínguez lo único que hizo fue traducir y él lo sabía y lo machacó vivo ¿eso cómo se llama? o sea que es tortura psicológica esto no se ha llevado ninguna bofetada de verdad ninguna bofetada eso no quiero decir que si se ha llevado alguna bofetada pregunto tortura psicológica estoy hablando de torturas psicológicas vale Esther Esteban yo en fin han pasado 30 años recordábamos antes de entrar que yo lo entrevisté en pleno y es verdad yo recuerdo muy bien aquella entrevista porque usted en aquella entrevista me dijo que no se iba a comer el marrón fue el titular yo no me voy a comer el marrón y efectivamente el marrón pues no se le ha comido creo yo usted sigue creyendo y justificando la guerra social me parece repugnante yo creo que el GAL lo que motivó evidentemente es que el terrorismo cogiera más alas creo que fue nefasto para desde todos los puntos de vista y creo que usted era subcomisario es decir poca cosa en una organización como la la policía no era usted un gran mando solamente hay un grado más comisario bueno bueno pero poca cosa no en fin subcomisario no es comisario jefe no en fin eso se entiende bien ¿cuánto dinero le intentaron pagar a usted si es que se lo han intentado pagar? ¿quién? ¿quién? pues para su silencio tuvo un precio alguna vez si le dieron le ofrecieron dinero y otras cosas por su silencio y si usted sigue justificando 30 años después lo que hizo porque entonces su paso por la cárcel señora Medo no ha valido de nada evidentemente perdón un momento es que tienen ustedes una forma de hablar de verdad ¿por qué no se preguntan? ¿por qué no preguntan? ¿por qué no preguntan? si aquí los únicos que hemos pagado las consecuencias hemos sido los funcionarios de la ciudad del estado que hemos cumplido las órdenes ¿por qué no le pregunta a usted eso a señor San Cristóbal a señor Barranuevo que han estado tres meses? bueno pero estuvo en la cárcel yo he estado he sido libre al cabo de 20 años he estado 7 años seguidos 4 años durmiendo he vuelto a ingresar he estado en 7 cárceles me han querido matar 5 veces ¿lo ha denunciado usted? usted me dice ¿lo ha denunciado usted? ¿le han querido matar 5 veces? pues si eso hay unas diligencias abiertas en la audiencia nacional 5 veces usted ya ha puesto una denuncia no no yo no he puesto ninguna denuncia pues es que antes usted decía lo mismo yo estoy hablando no no que le dijéramos pero perdón un momento yo no estoy hablando que me ha querido matar el gobierno hay quien la ha querido matar entonces ETA ETA ya se lo he dicho no me lo había dicho bueno no ya lo he dicho antes le quiero decir que una persona que ha pasado por eso ¿por qué no explica a usted a la gente cómo vienen señores que son los que realmente decidieron eso y no han pagado más que unos mesecitos de cárcel pero es que sí te lo han llevado pero a Melchor permíteme hay por cierto permíteme no no que me ha respondido si justifica a los Galtodavia no no eso lo voy a decir no lo justifico en absoluto no lo justifico en absoluto ni volvería a estar en esa historia jamás volvería a estar en aquel momento otra cosa le voy a decir a ETA no le hace falta por otra parte a ETA no le hace falta ninguna justificación ETA termina de matar cuando se le para recuerdo una persona que colaboró conmigo que fue uno de los que reventó a Carrero Blanco el Wilson Pérez Beotequi en el año 81 le pregunté cuando volvió cuando volvió de fuera una vez que había sido ennistiado dije ¿y cómo se acaba con ETA? en el año 81 un dirigente el jefe de los comandos de Beres y de ETA dice policialmente policialmente a ETA no le hace falta ninguna justificación para matar ETA ha dejado de matar cuando se la ha corralado y punto y le insisto no justificó el hogar ni volvería a estar en el tema yo no pongo en duda que si usted dice que no volvería a estar que eso no sea cierto pero de la lectura de su libro hay un momento hay una justificación del terrorismo de Estado y yo le he escuchado a usted decir que no se arrepiente cuando yo escribo ese libro me retrotraigo me estoy retrotrayendo al momento al momento a la situación en aquellos momentos no a la actualidad usted se arrepiente de hecho en la editorial llegó tarde hice una corrección no no una corrección una una especie de nota diciendo que tenemos que recordar lo que sucedió con el local para que no se vuelva a repetir eso saldrá en la segunda edición usted porque no se negó a aceptar unas órdenes delictivas hace un momento lo he explicado hace un momento lo he explicado eran otros tiempos absolutamente distintos a mí me habían intentado matar en dos ocasiones antes de empezar el local yo tenía una red en Francia de informadores ese mismo argumento justificaría la decisión política pero es que hablarlo ahora hablar de aquellos tiempos ahora es imposible es que no llevas dentro pero la decisión es política señor Amedo yo ahí coincido con usted absolutamente o sea usted no podía haber montado los GAL por su cuenta por supuesto que es una decisión absolutamente de acuerdo dicho eso señor Amedo usted compartía entonces hoy no parece ser que está arrepentido compartía absolutamente la práctica del terrorismo en aquel momento sí vamos a seguir Mario actualmente no bueno yo yo he tenido contactos con el GAL por casualidad y algunas de las cosas que ha dicho el señor Amedo pues puedo decir que sí que son verdad y digo por casualidad porque por algún error probablemente de alguien en prisiones me encerraron en el calámico al mismo tiempo que encerraron a Julián San Cristóbal dicen que la prisión es un confesionario y que ahí se cuentan una serie de cosas y yo la verdad es que me extrañó que desde minuto uno hora cero incluso allí en el propio comedor de prisiones San Cristóbal empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y yo anotaba y lo anotaba curiosamente en el reverso del auto de prisión que me habían dado porque no tenía todavía ni folios y ya el señor San Cristóbal estaba hablando lo que dice de que es una operación de estado yo lo matizaría es una operación de gobierno de gobierno evidentemente cuidado es decir hay unos señores que en ese momento gobiernan y son los que toman la decisión de poner en marcha los GAL y ese gobierno es un gobierno del partido socialista yo no me consta a mí que controla los aparatos del estado voy ahora eso es pero eso es así siempre eso es así pero verás vamos a ver si queréis lo explico la razón de estado no es lo mismo que razón de gobernante son dos conceptos del derecho político muy antiguos por tanto cuando un gobernante utiliza al estado para los fines de ese gobierno eso se llama razón de gobierno utilizando el aparato del estado bueno entonces en ese momento efectivamente es verdad hay un clima absolutamente enloquecido aquí vienen unos etarras matan y se van a francia y se pasean impunemente por francia y eso según san cristóbal es lo que determina una operación de puesta en marcha de los GAL que fue una operación de estado hay cosas que son elementales por ejemplo el sello de los GAL se hace en el ministerio del interior existen los fotolitos en el césit cuando digo cuando digo que el sello de los GAL se hace en el ministerio del interior digo el ministerio de los GAL se hace en el ministerio del interior y se remite con un oficio al césit y por tanto cuando lo digo lo digo segundo punto los fotolitos existen no han sido destruidos existen tercero quien emite los fotolitos tiene nombre y apellido y se remiten al césit por tanto yo ya bueno pero por tanto te digo cuando te digo que eso es así créeme que eso es así segundo punto no solo interviene el ministerio del interior interviene el césit y el césit monta una operación llamada operación sur de francia y en esa operación sur de francia se destina a elementos del césit que son guardias civiles y que guardias civiles miembros del césit pasan a prestar servicios en la comandancia de Uchaurrondo la guardia civil es ejército en este sentido tiene disciplina militar y el césit depende funcionalmente de una persona que en ese momento se llama don Narcís Serra a consecuencia de una serie de cosas que todos sabemos hay una serie de fichas que se ponen encima de la mesa y evidencian hasta que punto el césit estaba dirigiendo una operación determinada entre el señor jefe de la OME y el señor comandante de Uchaurrondo había una conexión absolutamente fluida prácticamente mensual etcétera etcétera por tanto fue una operación de estado ¿esa operación de estado se ha podido demostrar que estaba dirigida por Felipe González? vamos a ver en términos totales no Mario yo me he perdido o dime una operación de estado o de gobierno una operación de gobierno manejando el estado bien gracias don Melchor gracias don Melchor Mario por favor lapsus lingua no lapsus calami que se llama el sello que dice usted del GAL el dibujo se hace concretamente en Bilbao se hace una serie de dibujos va a interior y de interior va a cesita que lo sé lo sé lo sé el dibujo se hace en Bilbao pero vamos que lo sé con seguridad y sé el dibujo de quien lo hizo a donde quieres ir a ningún lado no 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 sabes lo que te voy a decir pero por aclarar lo anterior porque nos ha soltado aquí una chapa a ver cuando dices es una operación de gobierno no de estado ¿qué quieres decir? quiero decir para que haya una operación de estado todas las fuerzas del estado se ponen de acuerdo en realizar una cosa eso es una operación de estado cuando es un gobierno el que utiliza el aparato del estado para realizar algo que en principio le beneficia a él es una operación de gobierno utilizando el estado y cuando me has preguntado eso te iba a decir no me consta y no me consta no digo que no digo que no me consta que esa operación del sur de Francia y en general toda la operación de los GAL se hubiera negociado con el partido popular no digo que no digo que no me consta y como digo que no me consta digo que no me consta como no puedo decir físicamente como no puedo decir físicamente que el señor Felipe González estuviera dirigiendo puedo decirlo con un mínimo de inteligencia que una operación en la que está el CSID y que está en el Ministerio del Interior no se puede hacer al margen del presidente del gobierno pero no tengo la prueba lo que sí es verdad lo que perdón un segundo y termino lo que sí es verdad que el señor González tuvo acceso personal a toda la información elaborada en el CSID no pero Mario el partido popular que entonces en el arranque era alianza popular el señor Fraga yo esto lo tengo publicado ya en el año 89 le dijo a Felipe González nosotros jamás os montaremos un cisco político por este asunto eso te lo garantizo déjame terminar déjame terminar eso se lo dijo el señor Fraga y el partido popular después en una actuación que a mí me parece absolutamente en términos morales repugnante como buena parte de la sociedad española como buena parte de los medios de comunicación que en los GAL asesinaran a decenas de personas les pareció fenomenal y solo se escandalizaron cuando se demostró que además de matar robaron ahí hubo muchos que se escandalizaron y no les escandalizo nada que mataran si que robaran lo cual me parece si me permites terminar termino por tanto yo he dicho que a mí no me consta que el partido popular estuviera en esa negociación a mí no me consta y lo que no me consta a mí no me consta si a ti te consta bendito sea Dios pero como a mí no me consta por tanto no puedo decir que el partido popular estuviera como no me consta que el señor González no me consta que el señor González diera las órdenes terminantes lo puedo pensar porque es lógico es prácticamente concebible que así no fuera pero como estamos hablando de asesinatos para decir que me consta tengo que decir que me consta y si no me consta perdón un segundo no lo puedo decir pero si me consta y cuando digo si me consta que todos los documentos del CECID alguien se los llevó a don Felipe González y me consta que habló con el abogado Santaella y me consta que a mí alguien me pidió que yo asistiera a una reunión con el señor González y con el señor Belloc en la Moncloa y me consta de toda constancia que me negué a asistir a esa reunión me consta de toda constancia que no quise ir y en esa reunión me consta de toda constancia que se iba a tratar de esos papeles pero Mario por tanto eso sí me consta y si eso me consta puedes deducir otras cosas que constan vamos a ver es que intentas levantar unos compartimentos estancos que no lo hay mira yo he escuchado a Felipe González dime cuáles son los compartimentos estancos cuando has dicho que le llevan los papeles a Felipe González si el CECID tenía a una persona en la Moncloa allí destinada que era el enlace del CECID que trabajaba directamente con el gobierno y era quien de alguna forma a mí no me consta a mí me consta que alguien se los llevan está en el organigrama pero ya lo sé pero no me consta pero Mario hay cosas que suceden que a ti no te consta exacto pero vamos a ir más allá por eso lo que has dicho tú que sucede que no me consta Mario vamos a ir más allá por ejemplo en la presentación del libro de Barrio Nuevo lo explica muy bien Felipe González dice que el GAL es una operación de acordeón dice unas acciones inacabadas con los gobiernos anteriores que nosotros retomamos la lucha antiterrorista dice e intenta hacer ahí un símil con el acordeón que se estiraba y se relajaba el acordeón y lo explica a él y se le va un poco en ese momento la chaveta y él mismo se delata allí públicamente y está grabado él dice claro por eso cuando tú dices que no es una operación de estado es que es operación de estado es una operación inacabada de otros gobiernos que el Felipe González dice que la acaba él para debatir lo que es o no una operación de estado tenemos que hacer una precisión terminológica porque si nos ponemos de acuerdo nos ponemos de acuerdo ¿qué es una operación de estado? ¿una operación que ejecuta una persona que está en el estado? ¿es eso? pero es que estaba todo el estado intermitente ¿qué es todo el estado? entonces pongámonos de acuerdo en esa discusión por favor señor Amedo Calviva nuevas revelaciones ya en el año 2006 usted escribió un libro llamado La conspiración en el que decía que Pedro J. Ramírez le había dado 30 millones de pesetas o le ofrecía 30 millones de pesetas para que usted largara sobre los GAL porque al director del mundo igual que al juez Garzón igual que a Álvarez Cazcos les convenía quitarse de enmedia a Felipe González ¿es eso cierto? le voy a decir una cosa señor Algarra ese libro lo escribí en el 2006 ya lo promocioné en ese momento ahora he venido a promocionar este ¿eso quiere decir que este libro tapa el anterior? no, no, no en absoluto no tiene nada que ver bueno, está bien entonces permítame la pregunta de otra manera ¿qué opinión le merece el juez Garzón? el juez Garzón no sé pues es un truán es un truán es simplemente un truán un truán una persona sin principios se puso la toga exclusivamente para adquirir notoriedad y una gran cuenta corriente nada más ¿y por qué cubre usted en el libro a Jean Louis? ¿por qué lo cubro? ¿cómo que lo cubro? porque no dice quién es tenga usted en cuenta una cosa porque no dice quién es es que la mayor parte de la gente la mayor parte de la gente que trabaja en estas operaciones es normal que no revele su propia identidad así de sencillo pues por acabar hablando de este libro a ver si nos lo confiesa en el año 92 José Ramón su padre siendo el técnico del equipo de tiro olímpico de la selección española en los Juegos Olímpicos de Barcelona en una recepción con el rey su majestad Juan Carlos hace una parte y le dice algo al oído ¿qué le dijo? bueno está escrito de alguna forma él lo dejó escrito pero eso fue una parte de de un tema muy personal que solamente por respeto se tiene que quedar ahí por respeto hacia mi padre fundamentalmente pues por respeto hacia su padre ahí se queda y nosotros nos quedamos con Calviva para enterarnos de la verdad de las cloacas del estado don José Amedo gracias